¡Suscríbete al canal! Y no, no es el único que ha hecho esto. También está Steve Jobs cuando estaba vivo. Están también los creadores de Google que se han bajado el sueldo a un dólar. Y siguiendo hablando de Facebook, pues me acabo de enterar que Facebook el mes pasado perdió 6 millones de usuarios. Personas que ya dijeron, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el tronco de Facebook. Muchas de estas personas no nada más están cerrando sus cuentas, sino se están yendo a otros lados, por decir a un Instagram o Twitter. Digo, y es que la verdad con esto del micro-blogging, ya mucha gente prefiere un Twitter y estar subiendo fotografías a Instagram. Ya que Facebook se está volviendo algo muy comercial en donde ves publicidad por todos lados. Y otra de las noticias, y saben por qué hoy es el día del animal. Sí, del animal, de los perros, de los cachorros, de todo ese tipo de animal, no de animal, de personas. No sé si han visto el video de un perro que le está llorando a su dueña. Sí, está en una tumba y el perrito está aullándole y llorándole, pero con un sentimiento que dices es casi un sentimiento de humano. El video lo pueden ver en las ligas que dejo aquí abajo. Bueno, eso es todo por ahora. Les dejo la pregunta del día. ¿Qué harían ustedes si tuvieran el sueldo de un dólar anual? Déjenla en los comentarios y nos vemos el día de mañana, martes. Cuídense mucho, portense bien las redes sociales y todas las ligas y todo lo demás está abajo, aquí en la descripción de este video. Denle like si les gustó este video, compártanlo a más personas, denle a favoritos. Eso es todo, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Bye.